Noticias de la Kings League Adri Contreras, el presidente del equipo El Barrio en la Kings League, compartido en su transmisión en vivo que Marc Valiente no fichó con su equipo por razones financieras, sino porque sentía una conexión más fuerte y se veía mejor en El Barrio que en Gijantes, el equipo presidido por Gerard Romero. Y ya os digo, yo también hablé con Marc y me dijo que no era un tema económico y o sea que no se ha ido al barrio porque le haya pagado más, simplemente yo ya os digo, yo no sé si es porque me menosprecio mucho o me desprestigio o me infravaloro mucho, pero ya os digo, Gijantes ya estaba hablando con él, yo le hice la oferta y a los dos días me dijo voy a hablar con Gerard y te digo, y me dijo me veo más en el barrio que en Gijantes. Adri Contreras abordó la controversia en torno al fichaje de Marc Valiente en su directo, explicando que, aunque el barrio pudo haber ofrecido un contrato más lucrativo, la verdadera motivación detrás de la elección de Marc fue la identificación y la pasión que sentía por el equipo. Sinceramente creo que un factor clave para el fichaje ha sido su hijo, el hijo de Marc Valiente, Martí, que yo creo que es aficionado del barrio y a lo mejor le ha intentado convencer ahí al padre que fiche por el barrio. Pero bueno, yo agradecido, con muchas ganas de ver en acción a Marc Valiente. Esta revelación destaca la importancia de la cultura del equipo y la conexión personal en el mundo de la Kengs. Mientras que las consideraciones financieras pueden ser importantes, el sentido de pertenencia y la alineación con la visión y los valores del equipo también juegan un papel crucial en las decisiones de los jugadores. ¿Qué opinas? ¿Crees que es verdad lo que dijo Adri sobre el fichaje de Marc? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.